Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África UNAM Conectando Asia y África con América Latina Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el Dr. Alfredo Romero Castilla, destacado académico mexicano de los estudios coreanos, quien es además uno de los prominentes conejos de la UNAM. Bien, pues les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes y desde luego destacar en primer lugar el sentido y la importancia que tiene el ciclo de los doce animales en la definición de la vida y de la identificación de las personas. Como ustedes saben, China, Japón, Corea y todas las sociedades originarias tuvieron una profunda cultura de cultivo agrícola. Entonces, ese es el calendario lunar que mide los periodos de la siembra, el cultivo del arroz y la cosecha. Justamente el 2 de febrero, por ejemplo, es el día en el que tradicionalmente se empezaba a plantar, a plantar el arroz. Ahora esto es otra cosa, pero así era. Entonces, el calendario lunar iba fijando las etapas, cuando había que trasplantar el arroz, cuando había que irrigarlo, mantenerlo irrigado y cuidarlo, cuando maduraba y finalmente en qué momento se debería hacer la cosecha. Entonces, esto es en general el sentido del calendario. Ahora, el de los animales, pues es una leyenda que dicen que son aquellos animales que de alguna manera tienen un significado para las sociedades también agrarias. Evidentemente, el dragón no está incluido en ningún animal existente, pero de cualquier forma también está ahí presente. Entonces, sobre esta base, socialmente tiene una importancia el signo en que se nació, porque esto define también en principio el tipo de relación que uno va a establecer con sus interlocutores. Siempre preguntan a uno la edad. Entre nosotros se tiende a ocultarse, aquí no, es decir, hay que decir abiertamente la edad, pero no se dice la edad, sino se preguntan en qué, en qué, el año de qué animal nació usted. Entonces, ya por la explicación del animal, pues entonces ya se deriva la edad y esto define el tipo de contacto que habrá de realizarse entre las personas. En mi caso, fue un poco fortuito también enterarme de que era conejo, porque yo nací en 1940, que se registra como el año del dragón, pero como nací el 3 de febrero, cuando el año todavía no había cambiado, entonces, lógicamente, nací en 1939 y no en 1940, independientemente de que en el otro calendario, pues sí, sea una contradicción. Pero entonces, esto, inmediatamente la gente sabe cuál es mi edad. Yo no tengo empacho en decir mi edad, precisamente por esa experiencia de vida en Asia, donde la geomancia y otro tipo de prácticas están todavía presentes. Y desde luego, las del ciclo, o no más, podíamos. Entonces, finalmente me precaté de que era conejo. Y bueno, pues esto me permitió entender que debía actuar en consecuencia, con agilidad mental, con cierta lucidez intelectual, y sobre todo, con mucha afabilidad, mucha correalidad. Eso ha sido realmente lo que para mí ha representado y lo que espero no traicionarme. Y que quienes me conocen digan que esas tres cualidades que acabo de mencionar no están en mí. Sí, pero de cualquier manera, yo, ese ha sido mi sentido de comportamiento. La afabilidad, la convivencia y el gusto por estar con la gente. Y desde luego, tratar de establecer un vínculo de comunicación intelectual. Entonces, esto creo que quizá por eso también fui profesor y no tuve otra ocupación. Entonces, esto dará una idea de lo que pueden ser los signos. Ahora, ya ha transcurrido el tiempo, pues ha habido la coincidencia de que mi hijo nació en diciembre de 1975. También, él sí, en el año del conejo. Ahí todavía, para que sea renovable el ciclo, no estaba previsto. Y también ya con el paso del tiempo, mi nieta, que nació en 1911, en agosto. Ella también, ese también fue el año del conejo. Recabando este significado, se piensa que una familia en donde hay tres veces la presencia de un mismo animal es una familia armónica y que habrá de mantener vínculos muy estrechos y, desde luego, con pocos desacuerdos. No está aquí mi hijo, no sé qué diría el al respecto, pero yo podría decir que él es un poco más reservado. O sea, él sí no expresa mayormente su convivialidad. Pero él también es profesor. Entonces, de alguna manera, pienso que algo hay de esto. Y con la gente que trata con sus alumnos, habrá de tener ese comportamiento. Mi nieta aún no perfila qué es lo que va a hacer. Ella tiene una situación particular. Por nacimiento y por su madre es japonesa. Ella sí, mi hijo no. Cuando mi hijo nació, las mujeres japonesas no daban nacionalidad. Entonces, ella es japonesa. Pero al mismo tiempo también tiene esta apertura que se nos suele ponderar mucho a los mexicanos, que somos muy abiertos y muy amigables. Y que en realidad sí es cierto. Sí, sí somos eso. O sea, no somos conejos todos, pero sí, 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 sí hay esa. Entonces, ella tiene esto. Y se proyecta en muchas cosas. Esas y muchas actividades. Toca piano, está en un grupo de teatro, baila y baila con soltura en su cuerpo. Que ahí denota que no es japonesa. Bueno, su madre japonesa también es rumbera y baila muy bien. Pero de cualquier manera es ahí. Entonces, esta idea de tener tres conejos es quizá un don que nos permite entender mejor el tipo de relación que tenemos entre familia y el que solemos también tener con el resto de la gente con la que convivimos. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios Sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.